La eficacia de las vacunas es una de las preguntas que los colombianos se hacen respecto a la jornada nacional de vacunación que anunció el gobierno nacional. Esta eficacia es superior al 90% en la mayoría de los casos y escuchen, no se puede elegir el laboratorio. Uno de los aspectos resaltados por los expertos está relacionado con la población que recibe el biológico. En Estados Unidos fue el 72%, para Latinoamérica se anunció una eficacia del 66% y en Sudáfrica del 57%. Esto tendría que ver con características propias de esas poblaciones, pero también ocasionalmente con algunas de las variantes, como ocurre con la variante sudafricana, que es la principal que se está detectando allí. Algunas vacunas que ofrecen las farmacéuticas con las que Colombia tiene negociaciones, tienen una eficacia por encima del 90%. Aquí les mostramos las características de ciertos biológicos. Moderna, eficacia 95%, dos dosis, almacenamiento, 30 días con refrigeración entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados, y a menos 20 grados centígrados en congelador convencional. Pfizer BioNTech, eficacia superior al 95%, dos dosis, almacenamiento inferior a 70 grados centígrados. Universidad de Oxford, AstraZeneca, eficacia entre el 62% y el 90%, dos dosis, almacenamiento, puede ser almacenada en un refrigerador normal. La meta del gobierno nacional es vacunar unas 35 millones de personas este 2021. Recuerde que según el Plan Nacional de Vacunación, usted no puede seleccionar el laboratorio de la vacuna. CC por Antarctica Films Argentina